¿Cómo hiciste vos para construir una marca de podcast para vendérselo a una empresa? Bueno, a ver, esto suena muy grande, pero en realidad es más normal, cuento. Entiendo que te estás refiriendo a Planeta M, fue un podcast en formato tertulia de marketing que empezó en 2018, el verano del 18. Yo lo produje durante tres años y en la cuarta temporada se lo vendí a Don Dominio, que fueron quienes están ahora produciendo el podcast. De hecho, el podcast sigue vivo. Claro, esto fue una relación que fue creciendo. Es decir, yo arranqué el podcast en verano del 18 y en enero del 19, Don Dominio se acercó y nos dijo que quería patrocinar el podcast. Al principio fueron algunos episodios puntuales. La siguiente temporada ya fue un patrocinio de toda la temporada. Llegamos a un acuerdo e hicimos un patrocinio anual. Y la siguiente, la tercera temporada fue también un patrocino de toda la temporada, pero aún más vitaminado, para decirlo de algún modo, más grande y más amplio. No solo el podcast, sino también un blog, etc. O sea que, digamos que no fue que yo producí un podcast durante tres años y a los tres años llamó la puerta a alguien interesado en comprarlo. Esto es lo que sale en las películas, pero muy lejos de la realidad. No solo el podcast, sino que fue una relación que fue creciendo poco a poco y que llegó un punto en el que yo no estaba interesado en seguir con el podcast porque tenía otras inquietudes y vi la oportunidad de que ellos continuaran el camino que yo había empezado. Encajó, les funcionó, a ellos les pareció una apuesta interesante y se lo quedaron. Pero que estuvo bien construido desde el lado de la marca para que esto pase. Porque alguien que está escuchando decir, o sea, ¿cómo vendes un podcast? Algo intangible, algo que depende de vos, que es tu voz que escuchan los oyentes. Estructuralmente, en esto, ¿qué estuvo bien hecho desde el lado de la marca o desde otros aspectos? Que me digas, esto pudo ser vendido. Vale. Pues aquí hay varias cosas. En primer lugar, era un podcast coral. Eso quiere decir que era un podcast en formato tertulia en el que había un equipo de unas 30 personas que iban viniendo al podcast de forma periódica. Se tocaban temas en concreto cada semana y cada semana venían expertos en aquel tema en concreto. Por ejemplo, SEO. Pues venían SEOs a hablar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el 90% de minutaje de mi podcast no se oía mi voz. Se oían otras voces. Por lo tanto, aquí había un equipo mucho más grande, no solo la yo. Eso es el primer punto. Segundo punto. Había mucho proceso. Había todo un proceso montado en una carpeta de Drive en el cual había un calendario editorial. Se programaban los episodios con medio año de plazo. La gente se apuntaba. Había unos mails automatizados para que todo el mundo supiera qué temas había. O sea, había una serie de procesos ahí creados, un sistema creado, ¿no? que permitía que esto se hiciera con tiempo y que se podrían programar episodios con mucha antelación. Que la gente se reservara la fecha y eso me permitía tener gente muy buena. Pero claro, si yo voy a buscar gente de una semana para otra es imposible, ¿no? En cambio, si yo programo a seis meses vista, puedo tener un equipo de gente muy potente que aporte cosas muy buenas al podcast. Claro, todos estos ingredientes, el hecho de que fuera un patrocinador, que haya una relación establecida. El hecho de que yo no fuera el protagonista único del podcast. Yo era el coordinador, pero no era el protagonista. Y dos, que hubiera un sistema detrás, ¿no? Y además, evidentemente, pues un volumen de escuchas, un volumen de suscriptores, un volumen de gente apuntada a la newsletter, que debía la newsletter también. O sea, una serie de activos que tenía la marca que eran vendibles, ¿no?